Música Estos son deportes que tenemos para usted La Liga Municipal de Primera y Segunda Fuerza Realizó la Asamblea Ordinaria En las instalaciones de la Sala de Cabildos Del H. Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz Donde dialogaron por varias horas Uno de los temas a tratar Fue el respeto que tienen que tener los aficionados Ante sus rivales y ante los árbitros Donde pide José Martínez, presidente de la Junta Deportiva El respeto, porque habrá sanciones Si no se hace eso Mira, sí, así es, Bruno Hoy reanudamos con el torneo de Liga Así como comentas tú La semana pasada se jugó el torneo de Copa Todos contra todos, tanto Primera como Segunda Hoy cada quien va a jugar En su propia categoría Primera en la Liga Libre o Primera Segunda, pues en Segunda Y pues este comentario nada más Aquí en, pues, más que nada Pedir a la porra A los aficionados Al número 12 Que van y asisten Y apoyan a sus equipos Que lo hagan de manera sana Sin insultar al equipo cotario Mucho menos al árbitro Y con esos calores, pues Hay que tenerles un poco más de paciencia Sí, claro que sí Yo les hice mención De hecho lo tienen estructurado En reglamento bajo firma De cada delegado Que si siguen insultando Al equipo cotario O inclusive Al propio árbitro El propio árbitro Podía parar Y tener Tres opciones Para Poder reanudar el juego O si no Ahí mismo se acaba Aunque el equipo vaya ganando Pierde En más información El equipo de Cephora Azul Enfrenta a Semana A Matanceros Un rival muy fuerte En la pelea por la cima de la tabla general De eso nos comenta Gustavo Trejo Ruiz Director técnico De este equipo Sí, yo tengo un gran equipo De un gran compañero Leo Bardo Y pues sí Vamos a tratar de Pues de entrar En competencia con ellos Porque bueno Sabes bien que La categoría que traigo Pues son En esta categoría De segunda fuerza Son Jóvenes de 14, 15, 16, 17 años Pero bueno Lo estamos intentando Estamos tratando De que el equipo Se vaya conjuntando Un poquito más Está conjuntado Nada más es la experiencia Lo que nos corresponde hacer Dentro del campo Sí, fíjate que Sí vamos en una buena posición Va empezando Esto es un torneo Todavía nuevo Este Pero bueno Los jóvenes Creo que sí Me están respondiendo Tenemos todavía Dos partidos Pendientes Estamos con Seis partidos Los demás llevan Ocho partidos Ya jugados Pero bueno Lo que Lo que pretendo En esta En esta En este Con este equipo Es más que nada La experiencia Ahorita no tengo Ninguna Ningún jugador Con experiencia Esperemos que para el de Copa Que ya nos vamos a fusionar Como primera Tener a dos Dos grandes Este Jugadores Para que me apoyen En la columna Más que nada Con este equipo Info para deportes Bruno Meraz Vargas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!